En internet busqué cursos de guion más específicos y una de las primeras que me salió y que más me llamó la atención fue MasterD. Y una vez pedí más información, vine aquí con uno de los comerciales supongo, me vendió el curso y dije que guay. Sí, sí que tenía conocimientos previos porque he estudiado comunicación audiovisual, he venido con un grado de comunicación visual que ya te había tenido una asignatura de guion y otras asignaturas relacionadas con el cine y la televisión. En este curso he encontrado básicamente las mesas italianas y toda la gente que también estaba haciendo el curso de guion o cursos de dirección y de producción. Entonces la gente que he conocido básicamente y de alguna manera también una sistematización de la escritura. O sea, me han dado tener unos plazos para escribir que hasta ahora no había tenido. Me gustaría realizar las prácticas en cine y, hombre, pues televisión también, pero si fuese televisión tendría que ser únicamente en guion. En cine, pues también puede ser área de producción o lo que sea, pero en televisión creo que tendría que ser más específico en guion. Después de las prácticas me gustaría ya ser guionista profesional, aunque en España eso es lo más complicado que se pueda hacer, pero sí, sí, después de las prácticas me gustaría ser guionista. Ya tengo escritos tres largometrajes. Uno lo escribí antes de venir aquí y dos los he escrito durante mis estudios en MasterD. Y la verdad es que no tengo un guion a un género predilecto o preferido, aunque tiendo más a la comedia que al drama, pero no tengo ningún género específico. Pues el desafío de guion en cien horas fue muy intenso porque básicamente estuve tres días seguidos escribiendo y fue muy guay porque básicamente aprendí a no enamorarme de lo que escribo, que es una cosa que los guionistas tenemos que tener claro porque trabajando vamos a tener que hacer caso a los productores y a los directores y todo eso. Entonces al escribir un guion entero en cien horas sin importarme los personajes, pues básicamente aprendí mucho más de estructura de lo que pude haber aprendido en la teoría. Para ser guionista yo creo que el único requisito principal es pensar en imágenes, sobre todo porque la creatividad viene bien para muchas otras cosas, pero específicamente para ser guionista lo principal es ser capaz de pensar en imágenes y escribirlas, escribir esas imágenes. Pues sí, yo creo que cuando empiezas de cero, este es un buen sitio para empezar de cero, igual si vienes con algo como yo antes, pues igual no es lo ideal, pero está guay de otra forma solo por conocer gente que le interesa lo mismo que tú. ¡Gracias!